Hola, buenos días. ¿Cómo están? Hola, beba. Good morning por la mañana. Ya vamos en camino al veterinario para dejarla, que la esterilicen. Les denle mucha suerte. Les pido sus oraciones, su apoyo. Ahora sí que espiritual, porque sí, las vacían, le vacían todo lo que es los ovarios y todo. Así es que, yo a ti, Cami, no he tomado nada de agua ni alimento desde ayer, como a las 4 de la tarde. Hola, Estrellas Pasa, Elisa, Paco. Hola, Paquito. Ahí vamos con la Frida. Ángel, desde España, muchas gracias. Gracias. A las 3 meses, pues, como salió, que va a salir bien, va a salir bien. Club Organica, buenos días. Le doy mi piel muy hidratada gracias a Club Organica. Atlante Ocampo. Oigan, pasando otros temas menos nerviosos. Ya, ya quedó el reto, ya quedó el reto, estuvo muy pegado, muy justo, eran, ustedes recuerdan que el reto, una botella, una botella, una cubeta, un baño de una cubeta con hielos, hacer un videíto, o era 300 abdominales diarias de aquí al domingo. Ustedes, ahorita les mando la estadística para que vean que no estoy mintiendo, que así fue, quedó las 300 abominables, 300 abominables al día. Lo que vamos a hacer, para que no hagan cheating, para que no hagan trampa, para que no hagamos trampa, es, ¿qué les parece si nos grabamos en la historia? Ustedes y yo, y me taggean, o sea, cada que pongan, cada que hagan sus 300 abdominales, digo, no, obviamente no van a hacer el video con las 300 abdominales, porque, pues, o sea, no cabría en la historia. Un video, o sea, yo confío en ustedes, y ustedes confían en mí, que vamos a hacer las 300. Nada más que, pues, haciendo, si quieren yo empiezo al ratito haciendo mis 300, les hago un ejemplo de cuáles voy a hacer yo en mi historia. Entonces, ustedes, pues, ya en el transcurso del día, cuando tengan chance, ya que salgan de la escuela, de trabajar, de sus actividades, ya se ponen a hacer sus 300 abdominales, pueden hacer las que yo les estoy poniendo, o pueden hacer las que quieran. O sea, no, no tiene que ser a fuerza, no, es el reto de las abdominales, tienen que ser las abdominales que yo les digo, para nada, o sea, las que ustedes quieran. El chiste aquí es que sí sean las 300, que sí sean 300 abdominales, para ver los resultados, o sea, diario estar posteando, haciendo las abdominales, y el domingo, pues, el domingo subir algo así como, el domingo subir algo así como, como una fotito, o un videíto del abdomen. ¿Les late? ¿Cacahuate? Sen, sin, Gaby, perrón, canuto, todo salga bien, muchas gracias. Perrón, canuto, ¿cómo sabes con quién la llevo? La llevas con un buen colega. La verdad, sí, el doctor Fernando es de los mejores, lo llevo en la colonia Irrigación, si alguien me está viendo, los que me estén viendo de México, es un súper veterinario aquí en la Ciudad de México. Daniel Monclova, hola, muchas gracias por estar, Dani, otra vez. Camila, 69CJS, Noema, Fernanda Martínez, Aish Mohamed CM, buenos días, buenos días, alegría. Bueno, aunque estoy tensa, nerviosa y preocupada, pero sí, todas las cirugías, pues, traen riesgo. Obviamente, pues, estoy, pues, sí, estoy bien nerviosa, pero pues trato de tener muchísima certeza, muchísima fe. Pues, fortaleza, fortaleza, porque pues, los que no son perrunos, pues dirán, ah, pues es un animal, para mí es mi hija. Yo sé, muchos estarán diciendo, ¿cómo vas a comparar un hijo con un perro? Para mí es mi hija, mi hija perruna es mi hija, la amo como una hija, depende de mí como una hija, la limpio, la cuido, nos entendemos y tal. Y, pues, es muy importante para mí, entonces, pues, sí, es muy importante para mí que todo salga bien. Entonces, pues, sí, les pido de todo corazón sus oraciones conmigo, conmigo no, con Frida, porque, pues, sí, es una cirugía heavy. ¿Ya que vas a estar bien, Maylo? ¿Ya que vas a estar bien? ¿Ya que choco? ¿Ya que vas a estar bien, bebecito? ¿Ya que choco? ¿Ya que vas a estar bien, bebecito? La bebe sauria. ¿Ya que vas a estar bien, bebé? No sé que sí. ¿Alguien de ustedes por aquí ya ha esterilizado sus perritos, sobre todo grandes, porque la Frida ya tiene cuatro años? Se ve una bebecita, bebe sauria, nada más que ya no es una bebe sauria, ya es un bujerón. A ver, de cuatro, se supone que tienen siete años de humano, siete por cuatro, veintiocho, pues veintiocho. El otro año estuvo en Estrella Adler. ¿Qué tal es ahí? Estela Adler. El otro año estuvo, yo estuve en Estrella Adler. Estrella Adler. Estuve en el año, estamos en dos mil diecinueve, dieciocho, diecisiete, dieciséis. Sí, quince y dieciséis, dos mil quince y dieciséis. Es increíble. Hay muchísimas clases, te ayudan a construir el personaje muy padre, clases de carácter, clases de energía, de cómo controlar la energía, clases de movimiento, clases de dicción, clases de muchas cosas. Puedes tomar el seminario completo o puedes tomar clases sueltas. Entonces está muy padre, sí, cien por ciento recomendable. Sobre todo si estás construyendo un personaje para cine o si quieres estudiar una carrera de actuación. Si tu idea es hacer castings rápidos en Los Ángeles o en México o Colombia o Argentina, mi experiencia es, y ya eres actriz o actor, toma un curso de on-coil, que es eso, que se enfoca directamente a los castings. Porque puedes ser el mejor o el peor actor. Si no sabes hacer un casting, si no sabes cómo dirigirte a la cámara, si no sabes qué cuadro seguir y qué reglas o qué herramientas se usan en un casting, pues te digo, puedes ser el mejor actor que vaya. No te quedas con el casting, luego nos pasa mucho eso. Y si estás en México, una súper escuela que tiene todo, tiene para castings, tiene de actuación, es la de Patricia Reyes Píndola. A mí me encanta, y creo que acababa de abrir inscripciones. Entonces, también si están aquí en la Ciudad de México, es súper, mega, ultra recomendada. García García, Agustín, Cárdenas, Annalí, Ronnie. Saludos desde Ecuador, Ramos. Saludos. Rosanelis, James. Oigan, en el avión me eché la película de Elton John, está buenísima. Por eso hoy también me puse estos lentes, que me los traje y casi no me los pongo. Me los regaló una amiga muy querida de Monterrey, Susie. Y casi no me los pongo porque están súper exóticos. Nada más que ahora que vi la peli de Elton John, dije, ay, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si ahorita se usa todo los lentes, los bling blings y así. Yo sé, me veo medio ridiculona. No se preocupen. Solo por ahí. Hay que buscar el lado divertido, si no pura depresión con lo de Frida. Entonces, pues, va a verme un poco ridícula. Me río de mí misma y así ya no estoy tan en la depresión. ¿Ya? Mándenle luz. Mándenle luz. Mucho amor. Mándenle. Hola, buenos días, Ulises. Anabela, buenos días. Radamés. Hola, Radá. ¿Cómo estás? Siempre decimos que nos vamos a ver y nunca nos vemos. Me encantan tus programas y me encanta, pues, tu empoderamiento del ser que das al ser humano y que ayudas con todos tus mensajes y tus tips. Ando medio trabada hoy. Ay, no. Anaís Sandoval. Claudia Barrera. Gracias, Radamés, querido. Sofí. Hola, Sofí. Buenos días. Gracias a todos los que están entrando y me están dando apoyo. Con lo de Fridiux. Sofí, Elizabeth, Le, Luri, Anali, Miguel. ¿A dónde vas? Pasa por mí. ¿Dónde estás, Miguel? Voy a la veterinaria. ¿Me quieres acompañar? Voy a dejar a Frida porque la van a esterilizar. Ahorita. Al ratito. Le van a sacar sus ovarios. Le van a sacar... Nada más se me queda oyendo así como... Le van a sacar, pues, todo. Porque dicen que es muy peligroso si no tienen cachorritos y se los dejas. Que pueden generar un 90% cáncer, unas infecciones durísimas, tumores. Entonces, yo en el pasado tuve dos perritos muy amados, Noni y Picaboo. Era un Yorkie y un Schnauzer. A la Picaboo se murió corriendo. Bueno, primero, un día iba en un estacionamiento y la atorpellaron. O sea, era de las que sí la soltaba yo sin cadena. En ese tiempo, pues, tenía yo un galán que era argentino y que me decía, ¡Ay, pues, déjala así! Que madure y que aprenda. Que sea independiente. Que se vaya sola el estacionamiento sin correa. Y, pues, él tenía perro y yo los míos y así andaba. Y, pues, un día que la atropellaron. Entonces, traía su patita de fierro. De fierro era la patita que traía. Entonces, pues, ya así. Y un día en Veracruz se murió. Y luego mi Noni, Noni, la Noni me duró... La Noni, algunos ya les he contado, era una perrita de las perritas de Talía. Y esa perrita me duró 18 años. Era una Yorkie preciosa. Y a esa Yorkie, cuando yo me fui a Miami, en el 2008, pues, se la dejé a mi mamá. Porque, pues, todo el día trabajaba y no había manera de que yo la pudiera cuidar. Es mucha responsabilidad. Pues, se la dejé a mi mamá. Y luego, pues, ya me quedé otro año más. Y luego ya, pues, estaba haciendo cosas. Y la cosa, entre una cosa y otra, es que la dejé aquí. Toda mi vida me arrepentí de no haberme la llevado conmigo, la verdad. Y a ella duró 18 años. Y le empezaron a salir unos tumores enormes en su vientrecito, porque nunca la esterilizamos. Y al final, pues, ya estaba muy malita. Entonces, la Frida... La bebé Sauria, ya ella, pues, llegó conmigo en una etapa más madura, más, pues, de tratar de hacer el crossover y de, pues, muchas etapas de soledad en otro país. Y entonces, ha sido mi mega fiel compañera. A donde voy, la llevo. Aparte, pues, poderla llevar a todos lados la mayoría del tiempo. A donde voy, la llevo. Siempre está conmigo. De verdad que no me siento nunca sola. Digo, de por sí, nunca me siento sola, porque soy muy creyente que Dios siempre está contigo y tal. E independientemente de eso, con ella es como, de verdad, best friend. Es mi mejor amiga y siempre, o sea, cualquier cosa siento que estoy con ella y me siento iluminada con un ser precioso que nos divertimos, la pasamos increíble y tal. Entonces, siempre me siento muy feliz a su lado. Entonces, con ella, como que ya tengo más la conciencia de, pues, no quiero que llegue a los 14 años y que ya esté llena de tumores y con cáncer. Porque quiero darle una buena vida. Digo, uno nunca sabe y todo tiene un riesgo, ¿verdad? Nada más que en la medida de lo posible, pues, sí. Ya mucho hablar de perritos hoy, ¿verdad? Bueno, pues, ni modo, esa es mi vida hoy. Mi vida hoy es perruna. Voy camino al veterinario, ¿qué les puedo yo decir? La cana por acá. ¿Qué les puedo yo decir? Mi vida es perruna hoy. Y, pues, sí, estoy... Estoy angustiada. Estoy angustiada, con mucha fe y con mucha... Eh... Certeza de que va a estar bien, nada más que, pues, sí. Nerviosa, muy nerviosa. Muy, muy nerviosa. A Lupe, Anali, Jota, Lorozco, feliz martes, saludos, taco, tú, sí. Verona, ¿estás enfadada conmigo? Yo me siento mal, mal, triste, no importa nada. ¿Por qué, Verona, dices eso? Yo no estoy enfadada contigo. ¿Por qué te vi...? A ver, de entrada, ¿por qué iba yo a estar enfadada contigo? No tengo por qué estar enfadada contigo. Una. No me gusta enfadarme con nadie. Me gusta trabajar las cosas si hay algún sentimiento extraño. Me gusta aprender de ese sentimiento y... En lugar de devolverle un ojo, convertirlo en un aprendizaje y en algo positivo. Y contigo, ¿por qué voy a estar enojada si... No nos hemos hecho nada, así que... Relájate, relájate. Raki. Hola, hermosa. Dan, Dane. Deli. Flor, si, Romo. Ulises. Hola. Barrera. Floria. Elvin. Roberto. Dane. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Estoy en camino al veterinario. Flaca. Miguel. Liliana. Lu. Lu. Flaca. Saludos desde Miami, Florida. Y hoy me van a hacer las uñas. No crean. Miren qué horror de uñas trae. Bueno, no horror. Lo bueno es que así el colorcito carne, pues como que lo hechiza más. Hoy en la madrugada sí me levanté y sentí que esta uña se me iba para acá. Y eso sí es el terror. Pero son mis uñas. Nada más que pues ya me creció mucho el gel. Ya se ven. De lejos dan el gatazo, pero de cerca. Hablando de gatazos, me voy a poner otra vez. Un ratito y un ratito. Mis lentes de gatazo. Que me encantan. Están súper a gusto. Sí te tapan bastante el sol. Y estamos en tributo a Elton John. Así es que no me juzguen. Estoy de ridícula conmigo misma para estar más feliz y no estar tan preocupada. No estar preocupada. Estar con fe. Hola, princesa. Soy hondureño. Saludos hasta Honduras. Liliana. Hola. Liz Peda García. Hola. Saludos desde Sonora. Muchas gracias. Contra viento y marea. Wow. Elvis. Sos bella. Gracias, Elvis. Me imagino que eres de Argentina. Elvin, Matamoros, Tamaulipas, Sodre Arte, Villedas, hola, Evi, hola, Roberto, hola, Genia Hernández, hola, Bea, Edu, Barre, Cari, Fernando, Edu, Sodre, Yele, Club Fua Borgánica, Flor, Rosa, Na, Tao, Adi, Dane, Club Fua Borgánica, hola, 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 los mejores productos Club Fua Borgánica, orgánicos, Sophie, las niñas, van a estar full, full, qué bueno y también mi bella, Tony, corazón, siempre decirte lo mejor, igual, Ángela, Fernanda, Ramos, Dor, Edu, ¿quién va a ser el reto, eh? ¿Quién va a ser el reto 300 abdominales al día de aquí al domingo? Fernando, Rodríguez, Comi, La Chica, Fiel, Bombón, Liliana, Anto, Sophie. Vimos a Frida cuando, vimos a Frida cuando la atiendan. Pues mira, Sophie, yo llego ahorita, la dejo y lo que me dijeron ayer es que la dejo, la suben a relajar, eso me dijeron, la subimos a relajar y luego ya la metemos a, a que le empiece, la subimos a relajar, yo creo que eso se refiere como a ponerle un suero para que se relaje y medio duerma porque no relajar no es de que le den un tecito de manzanilla o que le hagan masaje. Subimos a relajar y luego ya a las 12 entra al quirófano. Yo no voy a estar ahí, o sea, de entrada la sangre me da pánico. Yo estudié odontología dos semestres y cada que me tocaba sacar dientes casi me desmayaba. La sangre, yo siempre he sido súper gallina para la sangre. Me da, me da, me da mucho nervio la sangre, no sé por qué. Soy nerviosa con la sangre. Y la Frida ahorita ver sangre y ver, ver a mi, a mi algodoncillo de, de, de amor, mi bebé sauria, ver cómo la abren y le mueven ahí, no puedo, no podría, no podría. Y luego, pues, yo me imagino que para entrar a un quirófano, pues, se necesitan como ciertos, ciertas cosas de salud. Me imagino que yo, pues, me tendría que me tapar, no sé, no sé. La cosa es que no va a pasar. Yo la entrego, me voy rezando todo el camino. A lo mejor de ahí me, estoy pensando a lo mejor, pues, irme a la jefa a desayunar para distraerme. A las dos y media me van a hacer las uñas. Luego estoy, tengo diez mil millones y medio de pendientes. Entonces, y hoy duermo sola porque hoy ella duerme en el metro. Entonces, ese es como el procedimiento. Dejarla y, y bye, y, pues, ya, tener fe, confianza y todo lo demás. Club Orgánica, good morning. María Fer, buenos días. Camila, buenos días. David, buenos días. Jair, buenos días. David, Kaz, uno, buenos días. Pepe Tony, 73, good morning. Marta, 17. ¿Cómo fue tu experiencia en Stella Outlet? Oiga, creo que ya se me están regresando para arriba los, estoy leyendo otra vez lo mismo. A ver, ¿puedo ir de abajo para arriba? Hola, Ale, Adina Fonseca, fans. Nuestras oraciones, muchas gracias, amor. Lugo Rodríguez. Cano, Lore, Montoya. Ale, Cano, Lore, Montoya. Hey, Cristina, Nano. Hola, tengo mis perritas castradas. Es algo rápido y se recupera muy bien. Gracias, Balzaladino, por el apoyo moral, por el comentario. Lo aprecio muchísimo porque en estos momentos es una luz en el camino. Gracias por explicar. Amén, namasté. Sofi, namasté. Muchas gracias. Noradamírez. Raki, Guatemala. No puedo ver sangre tampoco, Lugo Rodríguez. No, yo tampoco. O sea, no puedo, no puedo. Así como que algún familiar o alguien se corte, me desmayo, me desmayo. Ayer que le estaban sacando sangre a la Frida, sí. Cuando me saqué sangre para la prueba esta de qué comida me intoxica, también así. O sea, no puedo, ni mi sangre ni la de otra. Adri, saludos desde Chile, Villa del Mar. ¡Qué padre! Oigan. Saludos de Puerto Rico, la isla del Eljubicán. De lo encanto, Luis. Desde Tartagal, salga Argentina. Novela, no sé. Feli, muy pronto. Yo sí lo hago. Gracias, my love. Perú. Miren aquí en la luz que bien se ven los lentes. Casa Mari, Hugo Rodríguez, Paola, Víctor Torres, Ramírez, desde República Dominicana. Paraguay, Arde de Fuegos. ¿Cómo es eso? ¿Para mal o para bien? ¿Para bien o para mal? Muchas gracias, Moni. Muchas gracias, Moni. I'm Samari, Vivi, Dori, Merli, Eduardo, Mónica, Sugei, Ramos, Palacios, Maite, Ramírez, Mónica, Paola, Ramírez, Fran, André, Verona. Gracias, entonces, entre nosotros estamos bien. Gracias, porque tú sabes, te quiero mucho, te lo digo en los comentarios siempre. Amo tus comentarios. Tus comentarios siempre, pero son súper largos y me llenan el alma. O sea, son largos y me encanta cada comentario que pones y que te des el tiempo y que te des, pues no sé, lo que te dice tu alma, lo que te dice tu corazón, el tiempo de escribirlo y de decírmelo. Lo valoro muchísimo, te lo agradezco y nunca me voy a nacer por eso. ¿Cómo crees? Arriba es autoestima, pero, ¿eh? ¿Qué pasó? Desde Guadalajara, José. De Chile. Hola, Lore. De Chile. Pasione. Entonces, bueno, ya está. Albania, wow. Saludos a mis hijas, Vania e Ivana. Saludos. Alicia, saludos. M, Marisena. Saludos. Leti, saludos. Yoga, saludos. Desde Paraguay, Alicia. Brigitte. Hola. El reto, el reto, el reto. Ya quedó el reto. 300 abdominales diarias. Vamos a ir subiendo, ustedes y yo, un videín. Haciendo, no tienen que ser las 300, con que sean tres. Me taggean y yo las pongo en historia. Así vamos a ver quién está haciendo el reto y quién no. Diario, por favor. Por favor. Entonces, bueno, les voy contando. Ya estamos por llegar. Mándele mucha luz, mucho amor a Fridita en este video. Aunque no estén live y al ratito lo vean. Por favor, mándele mucha luz. Es muy importante para las dos. Los amo. Gracias por entrar. Que tengan bonito, precioso martes. Y nos estamos viendo aquí en live. Nos vemos al ratito en el reto. Y gracias.